Hola Petits, mi nombre es Giselle, bueno el día de hoy vamos a empezar con el cierre del sorteo de 2015 recuerden que solamente es una ganadora y va a ser nacional, Perú, Lima y provincias bien, de verdad, muchas gracias a todas por el apoyo que me están dando en el canal de Montpetit 22 y en el canal de Montpetit Makeup, si? vamos a empezar con el sorteo, recuerden que solamente como les mencionaba es una sola ganadora pero va a ser a la tercera, las primeras dos, las peticiones que salgan de las dos chicas las voy a tomar en cuenta como los primeros videos del año, si? aquí tengo copiado lo que es el link del video del sorteo, vamos a pegarlo aquí en la página de Rando vamos a cargar los comentarios, verifico que son 80 comentarios, así que vamos a ver recuerden que esta primera no va, Shirley Colette dice sería genial si hicieras un video con tus productos terminados para tener idea de que productos valen la pena, saludos muchas gracias, de verdad a mi siempre se me hace complicado tener productos terminados con decirles de verdad que casi ningún producto tengo terminado son como que no utilizo siempre lo que más utilizo es el desmaquillante que creo que es el único, el que utilizo de level pero ya no me está gustando, lo he pedido último pero estoy que me arrepiento porque estoy viendo cambios en mi piel que no me gustan ya les estaré contando muchas gracias Shirley por todo tu apoyo vamos a la segunda que tampoco va Erika Carreño hola que lindo, ojalá gane quiero ver un video de que hay en mi bolso claro voy a hacer un video de que hay en mi bolso muchas gracias Erika Carreño el tercero que es la ganadora vamos a ver quién es Valeria Boulanger muero por ver maquillajes con productos Saison ojalá se pueda, participo, que la suerte esté de mi lado soy de Piura, Perú compartí el video por Twitter aquí está el link a ver vamos a verificar Valeria dice que es de Piura entonces con ella sí sé que es de Perú y me está pidiendo que haga lo que son maquillajes con productos Saison te comento Valeria que tengo lo que es un canal de Montpetit Makeup que sí tengo videos de maquillaje y sí utilizo productos de Saison te invito a verlo ah, sí lo tienes te acabas de suscribir hace 3 días vamos a explicar si estás suscrita al otro canal de Montpetit Makeup no, perdón de Montpetit 22 a ver, vamos a ver canales vamos a ver si estamos por aquí no estamos por aquí por donde estamos no estamos por aquí tampoco no me encuentro, no me encuentro no me encuentro aquí estamos si está suscrita al canal a ver vamos a copiar el link que nos ha dejado para ver vamos a ver vamos a ver la verdad es que no yo no entro a Twitter no entro vamos a ver Valeria dice que sí sorteo 2015 YouTube participando sí lo ha compartido muy bien Valeria no sé si he pronunciado bien tu apellido me vas a disculpar no sé si he pronunciado bien ¿dónde estás? aquí estás Valeria Baulanja o Baulanja muy bien mire lo que dice que dice que la suerte esté de mi lado parece un mensaje de ay, no me acuerdo de la última película que ha salido ese mensaje que la suerte esté de mi lado creo que es de las guerras de la galaxia creo bueno Valeria espero te puedas contactar conmigo vamos a me vas a dejar lo que es un inbox ya sea en el Facebook de Giselle Escudero o de Montpetit 22 pero te recomiendo que sea en Giselle Escudero ya que vamos a tener mayor contacto ¿sí? muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y suerte para la próxima recuerden que sí voy a hacer más sorteos y muchas gracias por todo su apoyo de verdad y la confianza que tienen hacia mí cuando me compran o consultan algo o ya sea productos y pues que ustedes tengan muy buenas aunque no noches buenas madrugadas porque son las 2 y 31 de la mañana hasta luego